Pues claro, Teresa Mala, yo soy ese gata malo ¡Aaah! ¡Bua! ¡Cabrón! ¡Qué aire culiao! ¡Qué temón, hermano! ¡Qué palitroque! Dicen que solo somos amigos Yo como te vi, espérate que otra vez yo te cojo Dime si hay Amazonas ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Nueva redacción Bueno, a ver, es que el género está muy endiablao últimamente, ¿sabes? Entonces Estamos con las reacciones Estamos comentando lo que está pasando con el género Estamos a todo, ¿sabes? Y bueno, Jereclei acaba de sacar tema con Obi on the drums Mírala, mírala ¿Cómo ella? Mírala Mírala No he escuchado el tema, ¿sabes? He escuchado eso, ¿eh? El otro día estaba en live Jereclei Y puso el tema El tonto culiao ¿Sabes lo que te digo? Puso el tema en el live Estaba en el carro Y justo iba a explotar el tema Y digo, no, no, no No quiero escuchar más el live Y me quité del live Y me fui a la mierda porque no quiero escuchar temas Coño, no me filtreis cosas antes de que salgan, hermano Jereclei en Obi on the drums Rara la reacción, aviso ya Porque Obi on the drums está con Warner Y el copyright me lo meten por el culo a diario además Cosa que me gusta Pero no tanto a nivel monetario Porque no puedo monetizar el vídeo Cállate Y además me lo bloquean Ya he hecho la prueba Y mirad, bloqueo O sea, que no Es lo que es, gente ¿Qué he hecho? Que no sé si te había dicho Pero tú, que eres de Colombia Que eres de Chile Que eres de donde seas Estamos en la meta de llegar a los 400.000 suscriptores Suscríbete Y deja un like Mírala Es que no sé qué dice después de mírala No me acuerdo Mírala Mírala Cómo ella se ve Mírala Mírala Cómo ella se ve Mírala 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 Cómo ella luce Me chinga pera pa Mírala luce Mírala 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 Hijo la perra Que el jere sabe El jere sabe Hacerme mover Lo que es el pene Mírala 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 Obviamente Drones es uno de los pocos productores Que puede enfrentar más que el artista En un propio videoclip ¿Verdad? Es cabrón que tiene mucha quita El hijo de puta Cuando me venga a España le voy a robar Flow Anuel Chile Vídeo que he grabado en Colombia Parece, ¿no? No lo sé, pero... No me da vibe de Chile Uy, ¿qué es eso que está sonando? Es un sample, ¿verdad? De... Dicen... No sé Pero era un tema full rap americano ¿No? No, Daddy Yankee Yo sé que tú quieres Lo que todo el mundo quiere Dinero, fama Cosas así, ¿no? O me estoy fumando tres blones ¿Sabéis lo que digo? Ey, 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 ey Os lo voy a enseñar, ¿eh? Hermano, soy ridículo Yo sé que tú quieres ir No sé qué es el de somos De calle Mira, mira Cambese Mira ¿Vale? 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 Listen No sé Yo creo que sí, ¿no? Un poco Ella es mi Carolina Yo soy tu Herrera Es que bueno Dice Como ella se ve Mírala Ese estribillo está muy on top Ese estribillo está muy on point Cabrón Obvio on the drums Qué duro Este cabrón produce muy bien, la verdad ¿Dónde está el tema con Jere? Es muy bueno haciendo estribillos, ¿eh? El tema Tampoco me parece fumada, histórica, una locura Pero El estribillo es muy Que te deja enganchado, hermano O sea, es un tema que lo voy a escuchar mucho, ¿sabes? Bueno, no El tema en sí es muy bueno O sea, miento O sea, el tema es una locura La verdad Sí, esa mierda es la de lo de eso O de... Sí, sí, sí O sea, es que no me lo vais a rebatir Te lo juro, hermano Cambiado está el Jere, ¿no? Como que ha cambiado un poco Cállate Pues claro Tereza mala Yo soy ese gato Mala Cabrón Jere culiao Qué temón, hermano Qué palitroque Obvio, obvio Son de dron ¿Qué has dicho? Obvio 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 Pablo Londra Perdón Es que es duro Escuchar Lo de Obvio Obvio Si no escuchas Pablo Londra Después Palitroque, hermano Qué duro Déjame darle un comentario Aquí Palo Coreano Cómeme Los huevos Los cojones Me los vas a comer Calladito Oye Déjame poner el temita En spotify Mírala Cómo ella Se luce Mírala Ahí hay la lista The King's Music La mejor lista Que podrás encontrar En spotify Pero eso Poco lo saben Nada gente Gracias por ver la reacción Espero que os haya gustado Dejarle un like En el vídeo Suscribiros Actuar la campana Seguirnos en Instagram Y eso es todo Vamos a hacer aquí Una miniatura Tochísima ¿Vale? Vale Pues claro Teresa Mala Yo soy ese ganta malo Mala Cabrón Eres culiao Que temón hermano Que palitroque Dicen que solo somos amigos Yo como te vi Espérate que otra vez yo te cojo Dime si hay Amazonas 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 Gracias.